Nosotros somos de La Rufino, Pichoya, en lo que hoy hay muchos compañeros de la institución. Mi nombre es Luis Emilio Baitán Rodríguez y mi compañero Alex Melo Ortiz. Y me vuelve loco, loco, por besar tus labios. Comencé a dibujar desde hace un alrededor de inicio del año, desde el año 2014. Me inclina el talento del dibujo que me gusta y siento que así me expreso como en libertad, me siento tan oprimido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.